No sé la comida, ¿qué es donde está? ¿Qué quieres hacer? Ahorita vamos a preguntar. ¿Qué tiene? ¿Cochinita? ¿Este qué es? ¿El que está en la esquina? Lechón, señorita. ¿Lechón? Lechón al horno, claro. Ok. Cochinita, cochinita, cochinita. ¿Un rato, señorita? ¿Te gusta uno de lechón? Sí, por favor. Pa' que amarre. ¿Usted, señorita? Aquí está bien. Te voy a robar, está bien, ¿lo vas a preparar? Herma, prepara tus cosas, por favor. No, no. Tú, que te sirvan en el plato. ¿Alejandro dónde se fue? No sé. ¿Y acá qué hay? Rijón, jodón. Pasta, chinatín, escabeche. Acá es un poder de pasta. Oh, no sé ni qué comer. ¿Arroz me puede dar un poquito? Claro. Por favor. Acá al lado. Muchas gracias. Gracias, señorita. Allá hay arroz. Si quieres, hay otras comidas. ¿Tú quieres arroz? Yo ya pedí. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!